Acuarios de Kieber Mendoza Filio Brasil En fin, cambiar todo el ambiente Ejercicios de memoria de Paz Encina Paraguay, Argentina Que nos custodien ahí, que nos miren ahí, que nos controlen en todo tiempo y lugar El candidato de Daniel Hendler, Uruguay-Argentina No, vos tirá otra No, tirá varias que nosotros después cortamos y elegimos la mejor La Academia de las Musas de José Luis Guerin, España Dime una A ver, explícamelo, porque no conozco ninguna en toda la historia de la humanidad Es mi profe, quitación Los perros De Marcela Zahid Chile, Argentina, Francia, Portugal Familia también está llena de milicos, no veo cuál es el problema Recibimos para entregar este premio a una periodista que llega desde el Paraguay Lucía Zapena, junto con el cronista Fernando Brenner Bienvenidos Adelante, bienvenidos, buenas noches Queremos saber, Lucía, quién se lleva este premio Bienvenida Por acompañarnos Ahí vamos Mejor película iberoamericana Y la película ganadora es A ver, a ver, espero no romper todo el sobre Está muy pegado Acuarius ¡Brasil! ¡Muchas felicidades! Acuarius de Clever Mendonça Filio ¡Muchas felicidades! Gracias